hola familia como están bueno como ustedes saben contándoles qué es lo que tenía ahora estoy tomando medicamentos todo eso tengo que hacerme la prueba esta semana para ver si ya no lo tengo si todavía lo tengo no me he sentido mal sólo un poquito así como que medio por ahí por ahí un poquito a veces me ahogo pero un poquito estoy saturando bien y todo es más voy a mostrar que estoy saturando bien para que no se vayan a preocupar muchos seguidores que me preguntan cómo estoy saturando y todo eso pero eso no es el punto ya todos ustedes saben que tengo cobit y que estoy aquí en mi cuarto y todo eso pero les quiero mostrar algo que han hecho los desgraciados de mis amigos algo que han hecho estos desgraciados chicos mis amigos como yo salí a la cocina y todo eso obviamente con alcohol y con mascarilla me estoy saturando bien 99 como yo salía a la cocina con mascarilla igual con guantes o lo que sea mis amigos hicieron lo siguiente de verdad que se pasaron ya van a ver lo que me hicieron quiero que vean lo que han hecho estos pobres y tristes desgraciados aquí en la casa porque me encerraron acá me dejaron encerrado a mí me dejaron encerrado a mí aquí en la sala y en mi cuarto y han puesto detrás eso me graban son bien lámparo ustedes y por aquí me van a pasar las cosas son bien lámparo la plena la plena que son bien lámparo ¿saben qué? yo no les voy a cerrar aquí con seguro y ustedes se joden porque no entran para acá nunca más pueden creer que me encerraron gente le pusieron plástico a toda la entrada le pusieron plástico en la ventana en todos lados me encerraron aquí en la parte de la sala me encerraron o sea la sala está unida con mi cuarto y me encerraron chicos ahora yo no voy a poder salir no voy a poder salir me encerraron en serio me encerraron en el cuarto bueno he estado encerrado toda esta semana aquí en el cuarto literal si he salido a la cocina pero bueno y ahora ya no voy a poder salir porque estos manes estaban asustados ya los muchachos hicieron exámenes y todos están bien entonces no quieren contagiarse pero bueno me encerraron bueno familia no sé ayúdame ¿qué puedo hacer? ya me he visto más de 25 películas en todos estos días series ya me las he visto todas ya me he pasado dos juegos en una semana he hecho de todo así que ayúdame por favor porque no sé qué hacer ayúdame con ideas de qué hacer y también darles un consejo muy importante a todos esos jóvenes que piensan que no les va a dar el corona yo pensaba lo mismo chicos yo andaba haciendo fiestas y todo gracias a Dios las personas que se juntaron conmigo no tienen nada cuídense chicos no estén asistiendo a fiestas masivas ni nada de eso cuídense y cuiden su familia los quiero y díganme qué puedo hacer para no aburrirme aquí